La Secretaría de Integración Social, el Consejo para la Atención Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, Violencias y Explotación Sexual y la Administración Distrital realizarán hasta el próximo 26 de noviembre la Semana del Buen Trato en la Ciudad, que busca prevenir y evitar estas conductas en la capital del país. Uno de los primeros factores para incrementar las acciones violentas es el silencio. Lo primero es que hay que llamar a alguien a contarle que está siendo víctima de violencia. Con este llamado, la Secretaría de Integración Social, CINIA Navarro, dio inicio formal a la Semana del Buen Trato. En lo corrido del año, los casos de violencia intrafamiliar se han incrementado en las localidades de la capital. Entre el mes de enero y el mes de octubre se han recibido cerca de 25 mil denuncias por violencia intrafamiliar, de las cuales el 74% corresponde a violencia contra las mujeres. Son más de 14 actividades distritales y más de 100 actividades locales virtuales para hacer de Bogotá una ciudad más cuidadora. Esta semana tiene que ver con unos acuerdos del Consejo de Bogotá que articulan esas acciones también de la comunidad internacional en conmemoración del Día del Niño, del Día de la Violencia contra la Mujer y del Día en contra del Abuso de Niños y Niñas. Según las víctimas atendidas, entre enero y octubre de 2020, las cinco localidades más afectadas por la violencia intrafamiliar son Bosa, Kennedy, Suba, Engativay y Ciudad Bolívar, con el 58% de los casos.